Sí, fíjense que ayer les decía ahí en el Senado que como quien dice ya arrancamos, ya calentamos motores porque antes de la firma de este convenio ya habíamos tenido un primer curso que es de introducción al trabajo legislativo en la era del Parlamento Abierto. Ya se llevó a cabo, inclusive ayer el senador Añorbe, que es el presidente del Instituto Belisario Domínguez, nos entregó la certificación a los 43 egresados de este curso y dijo que estaba listo para estar activo, que tuviéramos los cursos necesarios, que el personal del Instituto Belisario Domínguez estaba listo para apoyar al Congreso de Durango en las diferentes capacitaciones, pero también en la parte de investigación para ver y a través de estas investigaciones ver la realidad en que vivimos en nuestro estado y que esto se pueda trasladar a la ley, a construir mejores leyes entre nosotros. Y remarcar otra vez, les digo que fue importante, que explicaba en el Congreso, en el Senado de la República, hay una representación de todos los grupos parlamentarios, de todas las fuerzas políticas y que así hemos trabajado, que a veces hay un debate intenso, inclusive hasta álgido, pero también hay un análisis, una argumentación, una justificación del porqué de las cosas con una voluntad política mayor al final de generar los acuerdos y los consensos en favor de la gente, en favor de los duranguenses. ¡Gracias!